Y en nuestro reportaje de investigación les propongo un viaje en el tiempo. Vamos a trasladarnos a la España de los años 50. En esa época había instalado un régimen autoritario. ¿Se imaginan a un sacerdote de aquella época hablando y reflexionando sobre objetos volantes no identificados y sobre seres extraterrestres? Ese es el enigmático personaje que vamos a intentar descubrirles hoy. El sacerdote vallisoletano Severino Machado. Hemos viajado hasta su localidad natal, Villalba de los Alcores, para descubrir en su archivo documentación inédita. Entre ellas, la patente de un prototipo de un objeto volante no identificado, diseñado por él mismo. Un objeto por el que se llegó a interesar el mismo Manuel Fraga Iribarne. Tenemos la documentación de ese interés. También se cuestionaba, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna. Realizó calendarios de avistamientos, de cuándo iban a venir las visitas de esos objetos volantes no identificados. Desde luego, un personaje sorprendente. Y recuérdenlo, todo ello en la España de los años 50. El equipo de Misterium ha puesto rumbo al municipio vallisoletano de Villalba de los Alcores. Nuestro objetivo es mostrarles un personaje desde luego sorprendente. El sacerdote Severino Machado, un pionero en España de la investigación OVNI, y todo ello en los años 50, en plena dictadura franquista. En aquellos años, se atrevió a dar sus propias teorías y hacerlas públicas en la prensa de la época, sin ocultar su condición de sacerdote. Hipótesis y teorías sobre las visitas de seres extraterrestres a nuestro planeta. Sobre las fechas propicias para estos viajes interestelares. Todo quedó escrito en un libro de 1955. Los platillos volantes ante la razón y la ciencia. Pero además, hemos descubierto material inédito en sus archivos. Como la patente de un OVNI terrestre. Un prototipo para viajar por el espacio por el que se interesó el mismo Manuel Fraga Iribarne. Cartas privadas dirigidas a otros investigadores. Teorías propias que hoy en día son aplicadas por la NASA para los viajes espaciales. Experiencias de avistamientos de OVNIs y reflexiones cuestionando la llegada del hombre a la luna. Son algunas de las investigaciones de este sacerdote. Entonces, yo comentaba con él mucho de los platillos volantes. Me enseñaba, me decía, ¿sabes? Y yo le decía, ¿qué son esos cuentos? Y él decía que no, que no. Incluso cuando llegaron a la luna, que dijo él, no creas eso, hijo. Eso es mentira. Me decía, no puedes llegar a la luna nunca. De esa manera que quieren, no van. En este viaje de nuevo, afloraban aquellos recuerdos de cuando descubrí este caso acompañado de Pedro García Illera. Dejábamos que nuestra imaginación formara un paisaje de lo que pudo haber sido este pequeño pero orgulloso pueblo de la meseta castellana, allá por los años 50. Casas de piedra y adobe, calles sin asfaltar, tertulias en las puertas de las casas en verano y recogimiento al calor del brasero en el frío invierno. El poder social del pueblo girando en torno al eje formado por el alcalde, la guardia civil y el párroco. Y era precisamente la figura de aquel que fue párroco al que seguíamos la pista desde hace tiempo. Las torres del castillo de Villalba, construido por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, se dibujaban ya en el horizonte. Isabel Izquierdo, sobrina segunda del difunto párroco de Villalba, nos abrió las puertas de su casa y nos relató la historia de su tío. Mi tío nació en Valverde del Campo, Valladolid. Tenía nueve hermanos. Su padre era veterinario, por lo que pudo pagarle los estudios en el seminario de Palencia. Estaba constantemente estudiando. Se presentó a unos juegos florales, sí, de Palencia, con un silla de pueblo, la cual tengo ahí enmarcada, que lo está hecha a plumilla de él, de puño y letra, con el dibujo. Y ganó el primer premio en el año 1926. Pero igual que hablaba de economía, que de un estudio de las gallinas y de los conejos, que de astronomía, de política, o sea, de todo. Tras esta breve biografía, Isabel se ausenta de la sala y al poco regresó con la ansiada documentación. Recuerdo cómo nuestro corazón se aceleró. Al abrir las primeras carpetas, el ambiente se impregnó de un agradable olor a papel viejo. Y lo que pudimos ver nos transportó de inmediato a la España de los años 50. Recordes de periódicos, amarillentos por el paso de los años, en los que aparecían noticias relacionadas con la fenomenología ovni. Cuadernos manuscritos, en los que se recogían pensamientos y opiniones sobre importantes casos de la ufología de la época. Caso de la piedra de San Martín, caso Adamansky, caso Uno. Y varios bocetos, con los que pretendía dar continuidad a la publicación de un primer libro, que llevó por título, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, de 1955, y que finalmente resultaron inéditos. Vamos a realizar un salto en el tiempo, para trasladarnos al 17 de noviembre de 1954. En esa fecha, ocurrió un hecho en la capital de España, que saltó a las primeras páginas de todos los periódicos, para alcanzar más tarde notoriedad internacional. Nos estamos refiriendo a uno de los casos que investigó el sacerdote Severino Machado, la piedra de San Martín. Alberto San Martín daba un paseo por el Estrarradio de Madrid, en la zona conocida como el Puente de los Franceses. De repente se topó en su camino, con un ser de extraña apariencia, que no supo definir si era hombre o mujer. Era joven, con abundante cabellera, larga y rubia, y estaba enfundado en un mono gris. Esta persona en ningún momento le habló, pero levantó la palma de la mano en señal de paz, y la puso sobre el hombro de Alberto. Luego le dio la espalda, y bajó por una cuesta al lado del puente. Volvió al cabo de algunos minutos, y entregó a Alberto una extraña piedra, con algunas inscripciones. Alberto todavía alcanzó a ver un objeto circular no muy grande, de superficie oscura, que ascendió y se perdió entre las nubes. A la llamada piedra del espacio, de 12 centímetros de largo, por 4 de ancho y 2 de altura, en la que se veían representados 9 enigmáticos símbolos, se le realizaron diferentes análisis en diferentes lugares, llevándose uno de ellos a cabo por don Pedro García Bayón Campomanes, profesor de mineralogía de la Universidad de Madrid. Otro análisis, en este caso de tipo lingüístico, a la que se le sometió a la piedra, fue presentado por el director del Museo Arqueológico de Madrid, don Joaquín María de Navasquez, quien desveló que el único signo que consiguió interpretar fue un círculo cortado por una línea central, y que a su parecer significaría Saturno. Esta información llega a manos de nuestro querido sacerdote, y es entonces cuando se atrevió a dar su particular explicación de los nueve símbolos, que resumiendo, nos venían a decir lo siguiente. Es un mensaje de los de Saturno a los habitantes de la Tierra, en el que nos explican quiénes son, a dónde vienen, a qué vienen, cuándo vendrán, cómo realizan sus viajes y cómo y cuándo nosotros podremos realizarlos y llegar a su amistad. El 20 de noviembre de 1952, se producía en Estados Unidos, más concretamente en el Desert Center de Arizona, un encuentro entre George Sadamsky y un ser de aspecto similar al que años más tarde se le presentaría a Alberto San Martín, procedente de Venus, llamado Orzón. Adamsky se presentó a partir de ese momento como embajador de los venusianos en la Tierra, llegando a tener acceso a importantes personajes de la época, como el Papa Juan XXIII, siéndole concedida por el Santo Padre la medalla del Vaticano. Es curioso destacar, ante las dudas que pudiera despertar tal personaje, que después de un seguimiento exhaustivo por parte de los servicios de inteligencia americanos, a su muerte, fue sinhumado en el cementerio de Arlington. Recordemos que es donde se entierran a las personas que prestaron grandes servicios al país, a escasos 300 metros de la tumba de Kennedy, corriendo todos los gastos a cuenta del Estado norteamericano. La diferencia con el caso de San Martín es que había que apoyar su declaración. La similitud estriba en las huellas dejadas por el ser del espacio, en las que se veían unos anagramas extraños, y a los que el padre Severino Machado otorgó significado utilizando la misma lógica aplicada a la piedra de San Martín. Estamos presentándoles un personaje de auténtica leyenda, una de las figuras legendarias de la investigación ONI en España. Hemos visto hasta ahora un enigma apasionante, la piedra del espacio. La piedra entregada por un ser extraterrestre, según el testimonio de Alberto San Martín. También les hemos ofrecido la interpretación que el sacerdote Severino Machado daba sobre otro caso espectacular de la época, el caso Adánsky. Teorías algunas extravagantes, como ese calendario de posibles avistamientos de objetos volantes no identificados. O quizás no tanto, porque ya hemos visto que es una teoría que se emplea hoy en día por la propia NASA para aprovechar la gravedad de los planetas y acelerar las naves espaciales. Pero aún hay más, porque, por ejemplo, cuestionó la llegada del hombre a la Luna, argumentando que todo fue un montaje. Es muy curioso que algunos investigadores sostienen hoy en día, 40 años después, esa misma circunstancia. Aquello fue un engaño. Pero nada tan interesante como conocer que patentó el prototipo de un objeto volante no identificado, un aparato para realizar vuelos espaciales. Continuamos conociendo una vida misteriosa, la del padre Severino Machado. Hasta ahora podría parecer que Severino era una especie del traductor de lenguas extraterrestres, nada más lejos de la realidad. En su libro, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, el padre Machado cuestiona fundamentos básicos de la física actual, tales como la inercia, la gravedad o la atracción, arremetiendo contra ellos y postulando visiones distintas a las establecidas. Porque si de algo se le puede tachar a Dos Severino, es de temerario y pertinaz, no importándole en ningún momento lo que pensaran los demás de sus revolucionarias teorías. Y si se trata de teorías extravagantes, no debemos dejar atrás el calendario de avistamientos que creó, basándolo en la teoría de los sistemas que emplean los ovnis en sus desplazamientos interestelares. Don Severino defendía la teoría de que los platillos volantes utilizaban la atracción gravitatoria de los planetas como fuerza de desplazamiento de sus viajes. Cuando los planetas se encontraban alineados, podía calcular en qué fecha se producirían sus visitas y, por tanto, realizar un calendario sobre la base de los mismos alineamientos. Según sus propias comprobaciones, realizadas sobre la base de noticias recogidas de la prensa mundial, los resultados coincidentes obtenidos eran considerablemente altos. Germano del Campo Pérez. ¿Y qué edad tiene? 99, muy próximo ya al Ociento. Es que nos hablaba, tenía una obsesión por la cosa de los ovnis, tenía una obsesión grandísima. Claro, nosotros le decíamos, pues mira, que dio la casualidad, le dije un día, digo, mira, saliendo mi madre de paseo, que era muy amiga de una hija suya, saliendo de paseo, pues se presentó uno que bajó tanto, estaba por la carretera, se bajó tanto a la carretera que cogió tan miedo que creyó que la cogía. Pero en esto se levantó el vuelo y llegó a casa asustada de eso. Y con ese motivo, pues luego hablábamos de estas cosas. Que yo le decía muchas veces, esto seguramente será porque esta gente que viene, digo, serán individuos de otro país, digo, de un país de la tierra, dentro de la tierra, no como muchas personas que con él tuvo algunas discusiones, que era gente que venía del cielo, que eran extraterrestres, eran extraterrestres y tal. Le decía que no, que no, que era gente, eran personas que ya le decía, yo digo, yo creo que tienen que ser personas de cuerpo y alma y huesos, de cuerpo y huesos, son personas corrientes de por aquí. El 29 de julio de 1969 aparecía publicada en la sección Cartas al director del Norte de Castilla, la opinión que ofrecía Severino a la llegada del hombre a la luna. Todos fuimos testigos del hecho y vimos el módulo y al hombre que descendía y se adelantaba con paso torpe de cara hacia nosotros, recorriendo el espacio que separaba el módulo de la cámara televisiva, hasta salir por delante del campo de su enfoque. Y aquí está el fallo, que en nuestra opinión no tuvieron en cuenta los del programa del Apolo, y que pone manifiesto y de forma inapelable la urdimbre de un posible engaño. ¿Qué cámara televisiva recogió aquellas imágenes? Desde luego, aquella cámara no estaba en el módulo, porque aunque borrosa, toda la estructura del módulo quedaba enmarcada en la pantalla. ¿Quién la colocó allí? El secreto lo tienen los del programa Apolo. Pero no necesitamos que nos lo descubran para saber por sólo este hecho, sin acudir a otros detalles muy sustanciosos del burdo engaño del que yo creo nos han querido hacer testigos. Severino añadía en la carta los motivos que él creía que llevaron a los americanos a montar el engaño. Todo esto lo saben los americanos, pero lo olvidan en su afán de superar a los rusos y de justificar los millones de dólares del presupuesto de los que participan, que según datos publicados serían más de 17.000 empresas. Y otra de las noches que yo recuerdo aquí, en este comedor, frente a la televisión, la llegada a la luna, con él. Y más primos y mi hermano, y cuando lo vimos, dice, eso es imposible, eso es un montaje, dice, porque no puede tener atmósfera, como ondea la bandera, porque hay sombras, porque, o sea, una serie de cosas que luego cuando al día siguiente salió en la prensa que habían pisado la luna, pues creo que tengo el recorte de, o sea, la página del periódico de su puño en letra con los porqués de que eso era un montaje. Y él se atrevía a decirlo. Aunque para sorpresa mayúscula, la que encontramos en su archivo, pues Severino Machado patentó un ovni, prototipo por el que se le interesó el mismo Manuel Fraga y Dibarne. Así consta en un telegrama que obra en nuestro poder. El sacerdote vallisoletano presentó ante el registro del Ministerio de Industria la patente de un aparato al cual llamó sideromotor, o siderastromóvil. El objeto que describe en la patente consta de una cabina fija de forma oblonga, de la que irán pendientes por la parte de abajo tres anillos o coronas elipsoidales, encargadas de cortar las fuerzas de la gravedad, haciendo la misma función que las capas de aire en los remolinos. Y conversaba mucho con toda la gente sobre el tema, sobre los platillos volantes. Inventó un platillo volante, él. Le mandó al herrero a hacerle... Y yo cuando lo vi, pues me quedé así, porque giraba una para un lado y otra para otro. No sé qué decía, que se sostenía y podía ir a donde quisiera. Pero no le hacían caso. Yo llegué a ver los discos que él hizo. Él al herrero, como te ha dicho mi tío, pues mandó a hacerle tres discos ovalados, que decía que tenía que girar a no sé qué velocidad cada uno en una dirección para como hacer el vacío o romper la gravedad. Que era la única forma de llegar, de poder viajar. Y luego entre, como en el espacio de uno de los discos, no sé si en la parte de arriba o en la parte de abajo, pues sería donde se podría viajar, sentarse uno o pilotar o allí. Y sé que lo llevó a Madrid para presentarlo como patente de inventor, que la tenía y la estuvo pagando. El aparato diseñado por el padre Machado nunca vio la luz, quedando en el más oscuro rincón del olvido por falta de personas que estuvieran dispuestas a financiar el proyecto y a la falta, en aquellos tiempos, de los materiales con la dureza necesaria para soportar las presiones a las que estaría sometido el aparato en vuelo. Materiales que hoy en día ya se han descubierto, por lo que el proyecto podría ser viable en la actualidad. Desde aquí, el homenaje del equipo de Mysterium a una figura de leyenda, a un loco soñador, a un valiente que en los años 50, y el serdote fue capaz de hablar de seres extraterrestres y de ovnis. Quizás sus sueños estén próximos a cumplirse. Esperamos que el programa de hoy les haya agradado. Si hemos conseguido que se replanteen, si la historia muchas veces no es como nos la han contado, nos felicitamos por ello. Si además les hemos mostrado un personaje de leyenda que ustedes no conocían, nos congratulamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado, y solo una cosa más. Por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo? ¡Gracias por ver el video! Gracias.